Nueva campaña de Canabu Juego No es en español, ¿verdad? No hay nada ¿Qué es esto? Es aquí Sí, agárralo Demasiado, aquí tiene Un guardia Un guardia ¡Uy! ¿Qué es esta? ¿Mi depex voy a abrir? ¿Qué es esto? Hay algo de este lado Puedo verme un poquito mejor No, pues no hay nada ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues órale Hay que abrirle esa cosa Pues agarrar otra vez Sí, 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 sí Ya llegó este vato Una pesadilla o qué es esto No, ahora no te abro Ay, güey Correle, tienes ocho segundos ¿Qué es eso? ¿Eres tú? ¿Es el mismo lugar? ¿Qué es esto? Órale ¿Está por esto? Ay, güey Un pasillo ¿Tú crees? ¿Guardar? ¿Se grabé? Está bloqueada Y aquí no se puede pasar Y aquí no se puede pasar Es una ventana Bloqueado Aquí Se puede pasar Un 14 Un cuarto 14 ¿Qué pedo? Epex Ahora le agarra Ahí voy Ahí voy 2 más 2 ¿Cómo se juega la 5? ¿Cómo me curo? ¿Cómo te curas? Esta Que está aquí abajo Ah, no Entonces la siguiente Es esta Hay trampas Hay trampas Agárralo Hay que ir por aquí Por aquí Por acá Por acá Control remoto Vámonos No mete Uy, uy Pasó rozando Correle Sal de ahí ¿Encuentro el remoto? ¿Para qué? Debe guardar Algunos ¿Qué es esto? ¿Tengo un email? No entiendo Pero chido ¿Se puede ir aquí arriba? Sí Aquí vengo, ¿no? Ahí voy De aquí vengo ¿En dónde rayos estoy? Un bote de basura ¿No? Creo que es Está cerrado el clóset Pues es abajo Es aquí No es tan diferente Si agarra Una llave Espera Deja el vestido Bien Porque van a empezar A salir trampas Ok Creo que la barra energizante Es para Creo que vida O algo así La El cuarto quince Está de barra Pues aquí Aquí todo Te mata A ver ¿Qué tengo? No, chicho Tenía dos Barritas Encontré En la basura Aquí está Ok Pues no agarro eso ¿Para dónde voy? Aquí entré ¿Aquí? Au Eso aquí todo Te mata Se agarra ¿Se agarra tú? Sí Voy a guardar Voy a no bajar Órale ¿Era qué? Ahí Mata Y aquí ¿Qué? Ok Segunda Es Flecha Tercera Pierdes Y luego ¿Qué va? Y voy a agarrar La llave Hay algo más Por aquí ¿Qué encontré? ¿Qué necesito? ¿Se ve chico aquí? Está muy oscuro No se ve nada ¿Qué es esto? ¿En dónde rayos estoy? Tiene que haber algo por aquí A fuerzas Tengo una idea ¿Me ciro? ¿Me ciro? ¿Me ciro? ¿Qué hice? Tengo una idea ¿Qué hice el control? El control es para abrir esto Creo No Voy a poner aquí ¿Entonces por dónde voy? O aquí ¿Qué será? Faltan las pilas ¿Qué hora se encuentra aquí? ¿Qué hora se encuentra aquí? Listo Deja guardo ¡Ay, güey! ¡Escóndete! Me hubiera guardado. ¿Es güey? Está bloqueada. Se puede entrar. Manches, aquí todo acaba contigo, Quepex. ¿Qué hay aquí? ¿Hice algo malo? Se abrió un pasadizo. ¡Ay, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde entrar? Salí de ahí. Voy a guardar. Tengo tres barritas. Aquí arriba cae. Está bloqueada. ¿Aquí? Bloqueada. ¿Aquí? Bloqueada. Pues aquí. Igual. Pues aquí, ¿no? De derecho. ¿Y? ¿Entonces para dónde? No sé. Algo se abrió. ¿Puedo tomar eso? Hay que estar buscando. Hay que estar buscando. Quiero ver. Quiero ver casi la barrita. Sí, te llena de vida. Déjala, quito porque si no... Nomás la voy a gastar. Nomás la voy a gastar. No, aquí ya vino. Aquí no había nada. ¿Será aquí? No. 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 No se vale. Me llevan más tablas. ¿Por qué quiero tablas? Tego. ¿Será. Tego. 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 ¿Y aquí qué? ¿Será aquí? ¿Por qué me dieron tablas? Y algo se abrió por estos lados Hay que ir por el otro lado ¿Ok? No ¿Las tablas serán puesta llave? ¿Las tablas serán puesta llave? Sí, para bloquear algo ¿Pero qué bloqueo? ¿Las tablas serán puesta llave? ¿Las tablas serán puesta llave? No encuentro nada No encuentro nada Pues ya me atoré ¿Qué se desbloqueó o qué? O por qué? ¿Las tablas serán puesta llave? ¿Las tablas serán puesta llave? Creo que lo que se abrió fue esto Pero pues aquí ya no hay nada más Y el único lugar que se puede entrar es este Pues me arriesgo No, pues no hay nada más No, pues yo me rindo Pues a ver, sí Yo me rindo No se ve nada más por aquí Y no hay nada más No lo entiendo Y no hay nada más por aquí Y no hay nada más por aquí Y no hay nada más por aquí Y no hay nada más por aquí